Y Hype anuncia que finalizará la adquisición del 14,8% de las acciones de SEM. Una vez más asegura que los planes de SEM 3.0 continuarán de manera normal. El CEO de Hype Labels, Park Jiwon, publicó una carta abierta a los fans, artistas, empleados y accionistas de SEM, anunciando que a partir del 22 de febrero hora coreana, la compañía completó la adquisición total del 14,8% de las acciones de SEM, oficialmente convirtiéndose en el mayor accionista individual de la agencia. En la carta, Hype Labels aseguró una vez más que otorgará a SEM Entertainment plena autonomía sobre sus esfuerzos creativos, respaldando la estrategia de crecimiento de SEM 3.0 presentada anteriormente por la agencia. Además, Hype expresó sus intenciones de compartir su modelo de negocios y capacidades de trabajo en red con SEM Entertainment para ayudar a guiar el trabajo creativo único de la agencia a audiencias globales. Además, Hype Labels aclaró que las dos plataformas de fandom afiliadas a Hype y SEM respectivamente, Weverse y The U Bubble continuarán compitiendo mientras expanden a un escenario global con oportunidades para soluciones colaborativas en el futuro. Y Jimin anuncia oficialmente su álbum debut Face. Este anuncio causó gran impacto entre sus fans. Face ha sido confirmado por la agencia que ha dicho que el álbum será lanzado a finales del año. Aunque no se ha proporcionado mucha información, se espera que haya una variedad de géneros musicales con una fuerte influencia del estilo de Jimin. Sabemos que el idol tiene múltiples talentos, pero ahora tiene la oportunidad de lanzar su propio álbum. Los fans están ansiosos por ver cómo mostrará su belleza y talentos y color ante este increíble lanzamiento. Los fans también están celebrando esto, llenando todas las redes sociales con mucha emoción y felicidad. El lanzamiento de Face marca un capítulo en la carrera de los integrantes. Sabemos que no hará más que aumentar el éxito y la popularidad de los chicos. Jin preocupa a los ARMY por sufrir una lesión. La noticia de la lesión generó gran cantidad de preocupación, enviando mensajes de ánimo al integrante y también algunos expresaron su deseo de que Jin se recupere pronto y pueda regresar a sus actividades. Sabemos que el servicio militar de Corea es una obligación para todos los hombres del país y su duración es aproximadamente de 18 meses. Durante ese tiempo, los soldados reciben un riguroso entrenamiento militar y están obligados a cumplir con diversas tareas y responsabilidades. Los fans esperan que el integrante del grupo se recupere pronto y pueda regresar a sus actividades militares y que su lesión no sea demasiado grave y no afecte su servicio militar en el país. Los fans del grupo, por su parte, siguen dándole apoyo a su idol en todo momento por las redes. Y el divertido apodo que Jimmy le dio a Jungkook. Aunque cada uno de ellos está separado, aún interactúan entre ellos e incluso se mantienen al tanto de todos los integrantes, sobre todo del que está en el servicio, nuestro World Wide Handsome. Hace poco, Jungkook hizo una transmisión para felicidad de las ARMY y su nuevo estilo de cabello fue revelado. Pero mientras se encontraba comiendo un poco de pollo, un divertido comentario de Jimin provocó muchas risas de los espectadores. Jimin vio la transmisión y de inmediato le colocó un comentario que decía, Mi bebé come mucho, ahora mire. ¿Qué? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Jimmy 형! ¡Jimmy 형! ¡Jimmy 형! ¡Oh, Jimmy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Gracias! Inicialmente en idioma coreano, sin embargo, las personas del idioma español quienes quisieron saber qué decía el comentario, se llevaron una sorpresa, pues lo que el traductor emitió fue Mi camarón, mi mura, jamón y Gandhi. Varias de las traducciones han tenido fallas y el nuevo apodo de Jimin dio mucha gracia para las ARMY, que no ocultaron su emoción por este divertido momento. Como siempre, Weavers nos da un poco de diversión, pero a veces es bastante troll. ¿O tú qué opinas? ¿Y el protagonista de Singles Inferno 2, Kim Ji-yong, está decidido a salir con Lee Da-ni? Desde que Jin-yong se unió a Inferno 2, los espectadores le enviaron a él y a Lee Da-ni, a pesar de su evidente interés en Shin Seol-ki. Algunos incluso estaban molestos con Ji-yong por estar junto a Nadine en el final antes de finalmente irse a elegir a Seol-ki. Aunque la propia Nadine le pareció divertido, ahora Jin-yong ha dado a entender que todavía hay esperanza para él y Nadine. Jin-yong recientemente hizo una transmisión en vivo con sus coprotagonistas, Jo-yong-yong y Parcio-yong. Durante el mismo, respondieron a las preguntas de los fans, incluso sobre otros compañeros de reparto. Ji-yong leyó un comentario y preguntó, ¿qué pasa con Nadine? Jo-yong-yong lo interpretó como una pregunta, ¿qué piensas de Nadine? Entonces Ji-yong se apresuró a elogiarla, llamándola hermosa, inteligente, divertida, etc. Ella es muy guapa, inteligente, elegante y con una cultura diferente. Ella es muy encantadora. Kim Ji-yong. Ji-yong sorprendió a Jo-yong al decir que Nadine es tan sexy. Jo-yong se rió e incluso pidió confirmación y Jin-yong dijo, sí. Explicó que dado que su estilo de moda es único de lo que suele ver en Corea, la hace sexy. Otro fan también le preguntó si Jin-yong saldría con Nadine. Inicialmente respondió en algún momento antes de darse cuenta de que la palabra correcta era algún día en inglés. Quería usar el inglés para comunicarse. Luego comenzó a cantar que estaba listo. Aún así, hay una razón por la que Jin-yong se está absteniendo de salir con Nadine, explicando que dado que Nadine tiene planes para la escuela de medicina, no quiere impedir de ninguna manera que ella logre sus objetivos. Él quiere, entre comillas, proteger sus sueños. Nadine y Jin-yong colaboraron en YouTube. Durante esto, en realidad pidió la aprobación de su madre para que salieran. Entonces, claramente, todavía está interesado. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal, haciendo click aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!